Fueron felices, comieron perdices y a la bruja le amputaron sus pies achicharrados. O al menos eso deja intuir el cuento de los hermanos Grimm. La mayoría de sus relatos infantiles fueron suavizados por Disney o por ellos mismos en sucesivas ediciones. En el final del cuento de la Cenicienta, escrito por estos alemanes, los pájaros que cantan alegremente en la versión de dibujos animados, se lanzan a arrancarles los ojos a las malvadas hermanastras. No es una versión apta para menores de edad, como no lo es que, al final de Blancanieves, el príncipe ordene que la malvada bruja se calce un par de zapatos de hierro candente y baile hasta caer muerta. Se lo tenía merecido, según los Grimm, pues, al fin y al cabo, había creído comerse el corazón de Blancanieves cuando en realidad era el de un jabalí. La crueldad del cuento de los hermanos Grimm llevó a un grupo de investigadores alemanes a preguntarse cuál pudo ser la inspiración histórica o el relato medieval en el que se basa la historia de Blancanieves. Entre distintas teorías, la más probable apuntaba a que Blancanieves estaba basada, directamente, en la vida de María Sofía Margarita Catalina von Hertal, una princesa alemana del siglo XVIII que sufrió los desprecios de su madrastra. El príncipe Philip Christophe von Hertal, condestable de Kurt Mainz, tenía una hija, María Sofía, que se quedó ciega parcialmente a causa de una viruela y que perdió a su madre en 1741. Sus desgracias personales y su carácter bondadoso hacía que la población adorara a la princesa. Tras dos años viudo, su padre se casó con Claudia Elizabeth María von Beningen, condesa imperial de Reichenstein, y aspirante a madrastra cruel. La segunda esposa de Philip Christophe dio preeminencia a los hijos de un anterior matrimonio y, según el mito, María Sofía fue objeto de distintos episodios de maltrato y desprecio. No parece, sin embargo, que hubiera argumentos para considerarla una mujer perversa en la vida real, siendo el cariño que el pueblo tenía hacia María Sofía, el que pudo desvirtuar su papel de madrastra. Las similitudes van más allá. La familia de Philip von Hertal estaba asentada en un poblado de Lour, junto al río Meno, cerca de Frankfurt. En el castillo de Rienec, de su propiedad, se conserva un espejo parlante, es decir, un juguete acústico idéntico a uno que estuvo de moda en el siglo XVIII y que era fabricado en Lour, ciudad famosa por la manufactura de espejos y cristales. Este ingenio habría inspirado a los Green para el cuento de Blancanieves. Además, por razones que se desconocen, María Sofía entró en contacto cotidiano con un grupo de mineros de la región. Dado que las minas de Bieber eran muy estrechas y algunos túneles casi inaccesibles, se requería del trabajo de personas pequeñas o incluso de niños. Estos trabajadores llevaban gorras y capuchas de colores chillones para protegerse así de los golpes, al igual que en el cuento. Pero no todo era magia en las minas de Bieber, donde el trabajo resultaba brutal y muchos morían siendo niños. La salud de la princesa tampoco fue buena, lo que pudo dar lugar a alguna enfermedad que la obligara a guardar cama en distintos periodos. Lo que sin embargo no ocurrió es que fuese envenenada por una manzana o quedara en coma a la espera del beso de un príncipe en su ataúd de cristal. En lo referido a este ataúd de cristal, podría tener su raíz en la importante industria del vidrio de la zona. Todavía hoy se pueden encontrar algunos ejemplos, especialmente en iglesias católicas, de urnas y ataúdes hechos de cristal. Con información del diario ABC.